Estos sujetos, dos de nacionalidad peruana y un ecuatoriano, fueron detenidos la tarde del pasado martes 12 de noviembre, durante el operativo Victoria 374, ejecutado en los cantones de Paute y Gualaseo. Uno de ellos era el líder de la banda, el ciudadano de nacionalidad peruana de nombres Eligio BM, de 29 años de edad, quien se encargaba del transporte y de la entrega para la distribución de los alcaloides. También se detuvo a Wilson TL, de 32 años de edad, y Juan Carlos RB, de 26 años de edad. De los tres detenidos no tenemos registrados antecedentes penales. Fue un trabajo de la Unidad Antinarcóticos de la SUAI, en coordinación con Fiscalía. Hace algunos meses, agentes ya le seguían los pasos. Sus investigaciones señalaban que los hoy aprendidos se dedicaban al tráfico de sustancias ilícitas en los cantones antes mencionados. Cuyo modus operandi era realmente que una de estas personas traía directamente el alcaloides de frontera sur, a través de llamadas telefónicas o de mensajería instantánea. Contactaban con los posibles consumidores, cual pactaban precios, lugares y cantidades a ser entregados. Esta actividad se desarrollaba en todos los alrededores del cantones Paute, en el sector de San Juan, en el sector del Cabo, en el sector de Paute y parroquias aledañas. Para el expendio, según la policía, los detenidos utilizaban una peluquería. En la ciudad de Paute. Y luego, pues, utilizaban varios inmuebles como centros de acopio, tanto en Paute, en el sector del Cabo, en la parroquia San Juan y en el sector de Guaraseo. Cerca de 3.500 gramos de droga entre marihuana y cocaína, además de dinero en efectivo, celulares, balanzas, un arma de fuego y un vehículo, se incautó durante la operación policial. Hay una respuesta al pedido ciudadano de los sectores de Paute y Guaraseo, quienes han estado pidiendo que se incrementen las medidas de seguridad en estos sectores. Ambos cantones orientales son considerados por la policía como rutas de paso para los sujetos dedicados al tráfico de sustancias estupefacientes. Gracias. Gracias. Gracias.